Con esto del auge de las inteligencias artificiales me topo con muchísimas imágenes como en esta cuenta llamada ManMitchMachine, que por cierto es la hostia, de personajes históricos muy tatuados. Me fascina pensar en una realidad paralela en la que todas estas imágenes fuesen reales, que os voy a decir. Pero, ¿y si os digo que quizá hay algún que otro personaje histórico que pudo llevar tatuajes en su piel y casi nadie lo sabía? O sea, acompáñadme amigos en este pequeño viaje donde descubriremos quiénes eran amantes de la tinta a pesar de su estatus, que quizá incluso arriesgaron su reputación por este antiquísimo arte. ¡Vamos allá! Aquí, Currito y yo, os damos la bienvenida al vídeo que prometimos en el de Black Alien y Transhumanismo. Si no lo visteis, os lo dejo por aquí para que le echéis un ojillo. Personajes ilustres. Pues, claro, estas evidencias históricas de que tenían tatuajes, si no tenemos fotografías, ¿en qué nos podemos basar? Quizá en escritos, en cartas, en algo que haya por ahí, que alguien haya dado fe de que esos tatuajes efectivamente existieron. Claro, nos resulta apasionante que personajes ilustres e incluso monarcas llevasen tatuajes, puesto que hoy en día la concepción que tenemos de ellos, a pesar de que cada vez hay más gente tatuada, sigue siendo bastante negativa. Sobre todo, tatuajes grandes, visibles y muy pesados visualmente. Hablemos del caso de Sissi, emperatriz. La mayoría de nosotros la conoceremos por la cultura mainstream, la cultura popular, por esta famosa película que han puesto en cine de barrio unas cuantas veces. La emperatriz de Austria, Elizabeth, o más conocida como Sissi, fue criada en la Casa Real Bávara de Wittelsbach. Tuvo una vida bastante peculiar. Se casó con 16 años con el emperador Franz Josep I y, como lo pilló tan pronto, decidió entretenerse de la aburrida vida en la corte, fumando, actuando de forma desafiante, montando a caballo a su antojo, haciendo gimnasia. Muchos diréis, ¿hacer gimnasia? Claro, chicos, en ese momento, en esa época, si tú eras una mujer dentro de este contexto de la corte, no podías ponerte a hacer cosas que se relacionaran con actividades ociosas de la juventud o incluso de hombres. Entendamos esto. La pobrecica mía era foco continuo de críticas en la corte, tuvo trastornos de la conducta alimentaria, lidió con su salud mental, se dice que padecía de lo que en ese momento se denominaba como melancolía. Era profundamente infeliz. Pero aprovechaba y hacía viajes para oxigenarse, para ver mundo. Lo romántico de esta historia es que este tatuaje del que vamos a hablar se lo hizo después de los 40 años, así que no tenemos evidencias fotográficas porque ella no quiso ser inmortalizada a partir de esa edad. Esta amargura la llevaba, como hemos dicho, a evadirse y en uno de estos viajes vio en el mar ese refugio, ese mundo que se le abría ante ella, que le ayudaba a sentirse lejos de ese sopor al que estaba sometida día a día. Y por eso, se dice, se tatuó un ancla. No se sabe si en el hombro, no se sabe si aquí en el homóplato, pero bueno, qué bonito y qué romántico es pensar que si siempre la atriz tenía un ancla tatuada. No creéis, amigos. Personas que pudieron ver el tatuaje en su momento, quizás su marido, quizás sus doncellas, en el momento de vestirse, nunca se sabrá. En alguna adaptación audiovisual se ha reflejado este tatuaje en el hombro de Sisi y qué queréis que os diga. A mí me gusta vivir pensando que Sisi tenía ese ancla inmortalizada en su bracico. Por cierto, amigo o amiga, si te está gustando lo que estás viendo y lo que escuchas, no te cuesta nada. Te voy a esperar hasta que lo hagas. Dale al botoncito de suscribir a la campanita para no perderte nada porque tenemos contenido relacionado con la cultura visual, la estética y lo underground. Todo juntico aquí en el Doctor Underground. Así que, de verdad, no pierdas el tiempo y dale al botoncín. Quizás esta es una de las figuras más representativas que más han dado la vuelta al mundo, que más podemos ver cuando buscamos personajes ilustres, históricos, que hayan tenido tatuajes. Además, un tatuaje bastante grande y bastante imponente. Y es el zar Nicolás II. Fijaos que bien nos viene porque hace poco hemos estado hablando de la estatus, de la historia de Rusia, que os lo dejo por aquí, yo aquí, lo meto con calzador y si cuela, cuela. Esta pobre criatura cierra la dinastía Romanov, no tenía muchas ganas de desempeñar sus labores de liderazgo y su mandato fue mal lleva ico en plena industrialización. Y fue en uno de esos viajes que realizó previo a su mandato. Su padre le mandó por ahí para que se formara, para que viese mundo. Y en un viaje al país nipón se hizo este tatuaje y así lo relata en su diario. Dice que tardó unas cuantas horicas por parte de dos artesanos que se subieron al barco donde viajaban. En las fotografías de la época la verdad es que puede verse muy bien este tatuaje. Causó indignación absoluta en su país. Siempre que tenía oportunidad lo enseñaba y se remangaba la manguita. De esto sí que tenemos evidencias claras. Y esta relación que tengo con el tema de los zares es absolutamente mainstream por el tema de Anastasia que se romantiza en cierto modo muchísimo. Que yo lo pienso y me pongo en el lugar del Nicolás. Y me hago el pedazo de dragones y me presento luego ahí ante mi padre que me ha mandado por ahí de viaje para que aprenda de la vida y me forme y esté preparado para mi mandato y me vengo con un pedazo de tatuaje en el brazo que no era nada común en esa época. Ya os digo, no era común ver ni a la gente de a pie con este tipo de artesanías en el cuerpo. Imaginaos. Bueno, aquí ya Rick, no sé, me parece falso. Uno de los que tenía para analizar es Winston Churchill. Pero después de muchas investigations he leído por ahí que no. Que no tenía ningún tatuaje y que era una leyenda urbana. Que tenía una especie de daga aquí en el antebrazo. Pero oye, cómo habría molado, ¿no? Hablemos de Thomas Edison. Nos viene al pelo en este vídeo porque le debemos muchísimo. A él debemos muchos inventos modernos que cambiaron nuestras costumbres para siempre. Adaptó todos ellos al consumo de las personas coincidiendo además con la revolución industrial. Por eso es tan notorio. Por ejemplo, la lámpara de filamento incandescente. El fonógrafo que precedió al gramófono. El micrófono de carbón. Hasta lo que sería el origen primigenio de los vehículos eléctricos. Pero lo más importante aquí es que creo, chicos y chicas, la pluma eléctrica. Sí, amigos. La máquina madre de las máquinas de tatuar. El tatuador Samuel O'Reilly a finales del XIX crea un nuevo prototipo basado en esta pluma que sería la primera máquina de tatuar eléctrica. Y casi de forma simultánea, Thomas Rilley creó la máquina de bobinas inicial que luego perfeccionarían Alfred Charles South, Charlie Wagner o Percy Waters, entre otros. El caso es que se dice que Edison tenía cinco puntos como de un dado tatuados en el brazo. No sé si esto es mito. Es realidad. ¿Qué opináis? Decírnoslo en comentarios. Y si hay por ahí algún historiador, historiadora, por favor, de verdad, estamos ansiosos de saber la verdad porque efectivamente no hay evidencias fotográficas de que Edison tuviese este tatuaje. Por cierto, queridos amigos, lo prometido es deuda. ¿Cómo funcionan las máquinas de tatuar para todos los públicos? Una guía práctica para que nos enteremos bien de cómo va la vaina. Vamos a ver. Esta que veis aquí es una máquina de bobinas. No le tengáis miedo. Venga, vamos a acercarnos un poquito. Menudo cacharro, ¿eh? Qué recio da gusto verlo, ¿eh? Lo primero que se nos viene a la cabeza es el ruido que hace. Recuerdo que la primera vez que vi a alguien tatuar fue en el programa Miami Inc., que de esto ya os hablé en el vídeo de Kat Von D. Y de verdad que es un recuerdo que no se me va a quitar jamás. Bueno, al lío. ¿Veis esas dos cosicas de ahí? Son bobinas electromagnéticas. Y cuando las accionamos con electricidad, atraen al martillo y eso es lo que provoca ese movimiento percutor para arriba y para abajo. ¿Veis eso que pone fleje? Con eso ajustamos la intensidad y contundencia del golpeo. Esta sería, a grandes rasgos, la máquina de tatuar de bobinas, la de toda la vida, perfecta para meter líneas gordas, bien sólidas y contundentes. Hay que andar con ojo para calibrarlas y tienen un mantenimiento al que hay que atender. Por otro lado, las rotativas son algo distintas. Suelen pesar bastante menos, más manejables y el motor mueve una biela que es lo que hace que la aguja se accione. Las hay con martillo, lineales y direct drive. Esto que veis aquí es un diseño dentro de las rotativas tipo pen, que son estos que parecen como rotuladores gordos y precisamente estas máquinas rotativas son controversiales porque su uso es muy sencillo, mantenimiento casi nulo y cualquiera prácticamente puede utilizarlas. Debido a que los precios competitivos de algunas rotativas, sobre todo tipo pen, han entrado en el mercado, la facilidad de uso, el acceso a tutoriales gratuitos en internet y en definitiva la democratización del arte pues ha hecho que, claro, que hoy en día en el mundo del tatu haya muchísima competencia. Por eso hay tanta controversia y a veces debates sobre qué máquina es más óptima. Pero amigos míos, cada vez son más los artistas que cuentan con máquinas de varios tipos para conseguir los mejores resultados, pues como el que tiene varios rotuladores de varios tipos, al final lo que marca la diferencia es tu artesanía, tu arte, dedicación, solidez y profesionalidad. Lo de solidez es que tu tatu pues perdure lo máximo posible y ya está. Lo hagas con bobinas o con una espina de limonero. ¿Qué te voy a decir? Espero que os haya molado este pequeño inciso, me callo ya y seguimos. Hablemos de Federico IX de Dinamarca. A este señor no le conocemos, todo se ha dicho, pero yo creo que en este vídeo se lleva el premio gordo de estos personajes históricos con evidencia fotográfica de que así fue. Este hombre estaba lleno de calcomanías, según este modelo que veis, además de historiadores daneses que han llevado a cabo para reproducir los tatuajes de Federico de forma fiel y detallada basándose en un montón de fotos. Ya no solo por su valor estético, es que ver todos estos motivos y los detalles de los tatuajes de cerca merece muchísimo la pena. Este señor reinó en Dinamarca hasta los años 70. Por cierto, esos pantaloncicos de leopardo que veis no son una licencia artística, que se han tomado todos estos expertos, sino que era una prenda real que él vestía en sus vacaciones. Además, el señor Fashion. Ojalá esto se pudiera hacer con todos estos personajes históricos de los que estamos hablando. Si me están viendo por ahí gente del mundo de la historia, estudiosos ahí, por favor, merecemos una compilation de personajes históricos tatuados con modelos 3D como este. Me encantaría. Además, es que tampoco creéis que en internet hay demasiada información. O sea, los personajes tatuados que existen o de los que hay evidencias son los que hemos tratado en este vídeo y alguno otro más. Hablemos de Eduardo VII. Ya sabéis que el tema de la época victoriana, la reina Victoria, en este canal lo hemos tratado hasta la saciedad. El hijo mayor, que escribió un diario a mediados del siglo XIX en el que cuenta que se había tatuado en un viaje a Jerusalén a tierra sagrada. Y lo que se hizo fue esta cruz de Jerusalén. Tampoco es que haya evidencias sin imágenes, así que tendremos que hacer lo posible por poner en marcha la imaginación. Este viaje se dice que fue porque no aguantaba más a su madre que tras la muerte del padre le tenía frito porque decía que no daba pie con bola en su reinado. Ya sabéis, cosas de la monarquía y sus tejemanejes. El caso es que al parecer hasta los hijos de Eduardo heredaron ese interés por los tatus. Pero eso ya sería contenido para otro vídeo y este ya se va acabando, queridos amigos. Es que me hace mucha gracia que tanto Nicolás como Eduardo se fueran por ahí hasta el gorro de todo y se hicieran los tatuajes. Así a modo a modo rebelde. Muy interesante. ¿Tenéis más propuestas, más personajes históricos tatuados que queráis añadir? Decídnoslo en comentarios. Muy importante que me encanta vuestro feedback. Dejadme un like si os ha parecido guay este vídeo y saber yo si hacer más de este tipo. Podéis apoyar este contenido a través de Patreon desde 4 euros al mes, Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!